Los que también tendrán jornada para este fin de semana son los atletas algecireños. A ver si el lunes volvemos con buenas noticias. Mañana, sábado, en jornada de tarde se celebrará en Carmona Sevilla un control extra para conseguir marcas de cara a la próxima temporada que empieza a principios de año. Representando al Valle de Algeciras sacude el algecireño Amando Herrero participando en la prueba de lanzamiento de disco y peso. Y la sevillana Emma López en 60 metros y 3.000 metros lisos. Ambos atletas sub-16 los cuales intentarán hacer marca personal en sus respectivas pruebas.